Cuba y Puerto Rico Son de un pájaro las dos alas Como en Puerto Rico son de un pájaro las dos alas Puerto Rico, ala que cayó al mar Que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo Y buscamos juntos el mismo cielo Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro Nos abrieron el camino mientras a ti te detienen Esta tarde inconclusa tenemos que terminar Pues quieren ver el final todos los puertos de tanto Por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar Por donde salgas yo salgo, siempre te voy a apoyar Puerto Rico, ala que cayó al mar Que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo Y buscamos juntos el mismo cielo Siguiendo el mismo camino Nos volvemos a encontrar Para juntos reclamar Que se cambie tu destino Y si acaso le negaran lo que por fuerza es de usted Yo le invito a volar esta vez con el bachete en las alas Yo le invito a volar esta vez con el bachete en las alas Puerto Rico, ala que cayó al mar Que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo Y buscamos juntos el mismo cielo Y buscamos juntos el mismo cielo